Terrence Crawford hace oficial el reto para pelear con el Canelo Alvarez en las 168 libras y es que Terrence Crawford estuvo en uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial en este caso se dio cita con Joe Rogan aceptando subir hasta las 168 libras para pelear con el Canelo estamos hablando que Terrence Crawford en estos momentos está en las 147 libras tendría que subir a las 154 a las 160 y a las 168 libras pero Terrence Crawford ha manifestado que si estaría dispuesto a subir estas tres divisiones para pelear con el Canelo no disrespeccionado con Charlo pero no hay otros Y es que Terros Crawford ya había retado al Canelo anteriormente, manifestándole que pudieran pactar un peso, 158, 160 libras, a lo cual Canelo contestó que no le interesaba y que si Crawford quería pelear con él, que pelearan en 168 libras. Y ahora Terros Crawford ha salido para aceptar subir hasta las 168 libras, manifestando Terros Crawford que lo único que desea en estos momentos es ser campeón indiscutido en tres divisiones. ¡Suscríbete al canal!